¡Gunfire! Bueno, ya tenía un buen rato que no subíamos este tipo de gameplays Perdón, que todavía ando medio enfermo de la garganta Y de la tos y de la gripa, etc Bueno, esos juegos, pinche enfermedad a la chingada, güey El punto es, chicos De que, pues bueno, ya tenía un buen rato que no subíamos este tipo de gameplays Y como ya les había yo comentado anteriormente Que la verdad, pues bueno, tenía muchas ganas de tener variedad Lo que era en el canal Y no solamente enfocarme en un solo videojuego Así de que, pues bueno El día de hoy estamos aquí en el Gold Recon, señores Y bueno, ya muchos saben que hace mucho tiempo Bueno, no hace mucho tiempo, güey, pero sí el año pasado Implementaron, ya sabían, lo que eran las Ghost Wars Que precisamente, bueno, te iban a dar Bueno, que iban a hacer batallas, güey Por equipos de 4 contra 4, etc, etc Y conforme ha pasado lo que es el tiempo Han estado actualizando, actualizando, perdón Lo que es el videojuego Así es de que, pues bueno, en este momento Lo que es el Gold Recon acaba de actualizar Lo que es el juego que puedes adquirir Ya sabían lo que son este tipo de cajas Con ya sabían, así como tipo Bar, como tipo Así como los tipos Alpha Packs, ¿no? Más o menos, güey, como los tipos Alpha Packs Que te dan skins, armas Y camuflajes, etc, etc Entonces, pues bueno Cuando recién empiezas lo que es el juego Bueno, después de la actualización Te regalan lo que son dos cajas Precisamente de este tipo de armas Pero, pues bueno, ya iremos viendo poco a poco, güey Para no adentrarnos tanto Pinche fucking desmadre Vamos a abrir lo que son estas dos cajas Y después nos vamos a echar, ya sabían, alguna partida Para ver qué tal seguimos jugando Ya sabían, aquí en el Gold Recon ¿Vale? Vale, vamos a abrir lo que es la primera caja Vamos a ver qué pedo Ok Milicia Ok Ok Tenemos un camuflaje M4A1 Explorador Y tenemos lo que es una calavera boina Eh, bueno Tenemos dos épicos Y un raro, ¿no? Que bueno Quiero yo creer que el último Es así como un emblema ¿No? Un pedo así Y lo que es en cuestión del primer épico Siento que es así como tipo skin, güey Un pedo así La verdad es que no lo sé Y también, bueno Dos skins, güey Y lo que es el emblema este, ¿no? La verdad es que todavía no lo sé Eh Realmente viene mucho que no lo juego Así de que, pues bueno Vamos a cerrar este Ya no tenemos de hecho Vamos a abrir lo que es este Que es como una caja normal, vaya, ¿no? El otro El otro La otra caja Es así como de esas cajas Acá donde te salen cosas chingonas Y ese pedo Y este tipo de cajas Es así como donde te sale Así como de cosas normalitas, ¿no? Así de que, vale Vamos a abrir lo que es la caja Vale Tenemos ahí camuflaje del tío Perfecto Vale Tenemos stunner veterano, güey Que no sé qué sea eso realmente Y tenemos Oh, no mames, güey Tenemos un nuevo tatuaje, güey Oh, genial, güey No mames Ok Entonces, pues bueno Vamos a ver, güey Vamos primeramente ir aquí A lo que dice Ir a la tienda Vale Vamos a ir a lo que es la tienda, güey Y dice Cajas de batalla, güey Contenido destacado Ahí nos piden obviamente Que las cajas, güey Eso es algo que realmente Creo que a no a todos A no a todos les gustó Porque La verdad es que Habían dicho, güey Que íbamos a poder obtenerlo Que eran algunas cajas De manera gratuita Lo cual Ha sido una mentira total, chicos Porque ahí como pueden ver Nos van a costar Lo que son las cajas Dice Cajas de Ghost War Por 10 4,000 créditos Caja de operaciones especiales O sea 10 cajas Por 4,000 créditos El acechador Cuesta 1,500 Que es uno de los nuevos operadores Que acaban de implementar Junto con lo que son Algunos paquetes Ballesta de demos El paquete definitivo Etcétera, etcétera, ¿no? Entonces La neta Dijeron que eso Lo íbamos a poder Adquirir de manera gratuita Y de manera Este Obviamente con dinero Vaya, ¿no? Con dinero real Entonces Este Pues bueno Realmente fue una Bill mentira, güey Porque realmente No puedes ganar Lo que son Ese tipo de cajas Tienes que comprarlas Forzosamente ¿Vale? Aquí tenemos Que es caja de operaciones especiales Que cuesta 400 Una caja Una caja Obviamente Una caja del Boswar Y una caja De Boswar Normal, güey Que es paquete Con 10 cajas Boswar Más una gratis Igual Este cuesta 4000 de créditos Entonces DLC Season Pass Güey Todo esto Señores Tiene un costo De acuerdo Todo esto Tiene lo que son Un costo La neta Siento que esto No está chido Güey La neta Siento que esto Todo esto No está chido Güey Porque De alguna manera Siento que todo esto No está chido Porque de alguna manera No todos tienen Para estar comprando Estas mamadas Entonces La neta Siento yo Que la neta Está mal La neta Siento que está mal Eso Pero bueno Eso ya es pedo De Ubisoft Así de que Pues bueno chicos Vamos ya sabiendo A lo que es una Ghostwar Y vamos a ver Que tal nos va Vamos a hacer un pequeño Corte aquí Y nos vemos ya sabiendo En esta nueva partida Que pues bueno La verdad Tengo ya Tenía muchas ganas De jugar ¡Vámonos! Pues bueno Confis Ya estamos Dentro de lo que En esta nueva partida Estamos ya sabiendo En eliminación Que pues bueno Hay que recordar Güey Hay que recordar Chicos Que pues bueno La verdad es que Este Hay que recordar Que muchas veces Te ponían las partidas Que ellos querían Ponían Las partidas Que ellos querían Entonces Este Ahora ya te dan Elegir Vaya ¿No? O sea Ahora ya te dan Elegir Vale Vamos a sacar El drone Güey Vale 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 Güey Si le estoy dando Ahí Güey Que pedo Güey Se supone Que era para Que Que mamadas Güey No mames Ok 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 Hay que avanzar Güey En lo que cargue El estúpido Drone Porque prácticamente Güey Ya no me acuerdo Cómo era para Ya no me acuerdo Güey Cómo era para Este Ya no me acuerdo Cómo era Güey Para Ok Ya no me acuerdo Cómo era Güey Para poder Soltar Lo que eran Los misiles Güey Vaya Güey Vale Vamos a acompañar Allá al carnal Güey Excelente Ahí un compi Se acaba de chingar A uno Güey Perfecto Vale Venga Ok 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 Acabo de ver Güey Acabo de ver Unos güeyes De allá De aquel lado Chingada Madre Güey Ok Ya es esa Alarma De su presión De hecho Ese es el arma De su presión Güey De hecho Vale Vamos a ver Güey Güey Es que no mames No me deja Y el drone De esos güeyes Todavía sigue Vale Dice Ah R3 Ok 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 Güey Vale Ahí estamos Vale 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 Cuidado 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 Uy 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 Vale 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 Necesito Pararme Güey Vale 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 Ok, vale. Vale, 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 vale. Ok, 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 ok. Ok. Vale, perfecto, ahí tenemos lo que es la baja. Ok, 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 vale, arrojamos el dron. ¿Dónde está? Ok, ahí están los dos. Vale, avanzamos, avanzamos, avanzamos. Ok, 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 vale, vamos por acá de este lado, güey. Vale, 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 bueno, es que... Y no mames, güey, se salvó, güey. Vale, 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 vale. Es que no veo el francotirador, chicos. Ah, ya lo vi, güey. Ay, güey, no mames. Vale, ya nada más queda este carnal, güey. Ya nada más queda este carnal. Este güey me tiene a 37 metros, pero dudo mucho que me vaya a revivir, güey. La verdad, güey, no mames. Y, de hecho, creo que nada más están ellos dos, güey. Vale, pues no creo que me vayan a revivir, güey. Y más porque soy de nivel bajo, entonces... Así son estos carnales, güey. Vale. Y es que, ¿saben qué, chicos? La verdad es que le hubiera lanzado una pinche granada al puto del francotirador, güey. No mames, güey. Por lo menos para distraerlo, güey. A ver, este carnal se le ve en las intenciones de irme a revivir, güey. La neta, güey. Ya lo viste, güey. Ay, no mames. Qué buen disparo, güey. A huevos. Sí, te lo chingas, güey. Sí, sí, sí. Simón, Simón. Oh, muy buena, güey. No mames. Muy buena, güey. Muy buena, muy buena, muy buena. Igual el carnal de la derecha debería de avanzar, güey. ¿Eh? Ya me iba a ir a revivir ese güey. O sea, no mames, güey. Vale, vale. Le está diciendo que vaya a ir por la atalaya, güey. Ok, vale. Ya lo acaba de revivir. Excelente, güey. No mames, güey. Vale, ese carnal ya también acaba de revivir a otro de sus compis. Ahí están, güey, 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 güey. No mames. Güey, no mames, güey. Es que... Qué mal pedo, cabrón. La neta, güey. Vale, 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 vale. Ya los viste, carnal. A huevo. Ya los viste, ya los viste, ya los viste, güey. Oh, 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 oh. Beautiful. Beautiful. A huevo, güey. Este carnal, sí, a huevo. Mira, güey. Uy, no mames, güey. Se lo acaba de encontrar, güey. No mames, no mames, no mames. Güey, no mames. No mames, no mames, eh. Uy, qué buena, qué buena lucha, qué buena lucha. Uno contra uno. No, güey, no mames, güey. Qué mamón, güey. Ay, ese carnal iba a revivirnos, güey. No mames. Vale, 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 chicos. Pues, bueno, si perdemos esta, güey. Si perdemos esta, la neta, este, va a valer gorro, güey. Entonces, tenemos que ganarla, güey. Tenemos que ganarla, güey, por lo menos para ver qué pedo. Ese güey está en, está en drone, güey. Igual y lo podemos torcer, güey. Vale, perfecto. Ok, 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 ok. Eso me sirve para rushearle, güey. Ok. Ok, estoy viendo. Vale, 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 vale. Vale, 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 vale. Ok, ya lo vi. Ok, 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 ok. Ok, 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 ok. Ok. Ah, no puedo apuntar mientras estoy con su presión, güey. Ok. Vale, 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 vale. Fuck, güey. No mames, güey. Ok, 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 ok. Que pendejo, güey, no mames. Todavía no está listo el pinche shit. Ok. Ok, venga, vamos. Ok, 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 ok. Vale, 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 vale. ¡No! No, ma, güey. La neta, se me olvidó el pinche francotirador, confis. No mames, güey. Ah, güey. Se me olvidó el pinche franco, güey. No mames, güey. Ese güey me voy a ir a revivir, güey. Le van a empezar a disparar, güey. No, 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 carnal. No vayas, güey. No, güey. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces, güey? Güey, ¿qué pedo con este cabrón, güey? Es que está ahí, güey. No mames, güey. Vale, 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 vale. 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 No mames, la neta, la neta, güey. No mames, güey. La neta, qué buen pedo de estos carnales, güey, eh. Qué buen pedo de estos carnales, güey. Porque no son de los que te dejan morir solo, güey. No mames, güey. Vale, 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 vale. 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 Madre, madre, güey. No mames, no lo alcancé, güey. Ok, uy, 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 uy. Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi. No, güey. No mames, eso no es justo, güey. No mames, güey. La neta, güey. Vale, vale, vale. Necesito mi drone, güey. Vale. Güey, es que no mames, mientras recargas no te puedes mover, confíe, la verdad, güey, eh. O sea, mientras recargas no te puedes mover. Vale, 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 vale. Necesito mi drone, güey. Y es que ese güey del ángel templar, güey. Del ángelo templar, güey. No mames, se fue muy allá, güey. La neta, güey. Ok, ya lo veo. Vale, vale, vale. Ya tenemos el drone, güey. ¿Dónde está el otro? Puñetas. Ok, 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 pinche puñetas, güey. Vale, vale, vale. No hay pedo. Uy, muy buena, carnal. No mames, güey, eh. Vale, 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 nos movemos. Güey, avanza, cabrón. Uy, 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 muy buena, muy buena. No mames, no mames, güey. Pero creo que estoy muy disp... Muy... No mames. Güey, creo que estoy muy a la vista de estos idiotas, güey. Uy, corre, 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 güey. Güey, ya no tengo balas, no mames. Corre, 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 corre. Vale, 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 vale. Vale, ya estamos. Güey, se quiere ir por esos carnales, güey. Vale. Vale, 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 vale. Uy, espero que no me dé esa granada. Rápido, no nos queda tiempo. Ah, no, güey, no mames, güey. Lo tenía súper cerquísimo, güey. No seas mamón, güey. No lo puedo creer, chicos. Y este güey no hace paro, güey. O sea, no mames. Y vamos a perder, güey. Que es lo peor de todo, güey. Es que este güey realmente no ha matado a ninguno, güey. Ronda 2, empatada. No más, güey. Pues vale, confies. La neta, tuve que agarrar un francotirador, güey. Tuve que agarrar un francotirador. Porque la neta es de que... O sea, matarlos con un arma normal, güey. Está muy cabrón en ese tipo de mapas, güey. En ese tipo de mapas está muy cabrón poder matar a un francotirador, güey. Con un arma normal, güey. La verdad. Entonces, pues bueno. Igual y... Vale, vale. Muertos. Bueno, ya he destruido los drones. Vale, vale. Avanzamos un poco. Ok. Y es que yo no tengo drone, güey. La neta, güey. Yo no tengo drones, güey. O sea, en todo caso necesitamos... Necesitamos que un carnal, güey, droné. Para saber exactamente dónde están, güey. Porque aquí no los veo, güey. No mames. Vale, 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 vale. No mames. ¿Es en serio? Vale, 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 vale. Güey, es que es en serio, güey. Nadie de nuestros compañeros trae un puto drone. ¿En serio? Ok, 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 ok. 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 Güey, es que de verdad que no veo a nadie, confis. En serio, güey. Güey, es que no mames. Nadie está droneando, güey. Güey, pero si es que... Ya lo vi. Ok. Ok. Ok, 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 ok. Güey, es que no mames. O sea... Uy, 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 uy. Güey, es que ¿cómo es posible que nadie... O sea, güey, es que... Ay, güey, no mames. ¿Cómo es posible, güey, que nadie, nadie pueda dronear, confis? En serio, güey. O sea, nadie trae un perro drone, güey. Nadie, cabrón. No puedo creer, güey, que nadie traiga un puto drone, güey. En serio, güey. O sea, se supone que ese, güey, el que es... ¿Cuál se supone que es, güey? Este, se supone... O sea, güey, no mames. Eso era desde comenzando la partida, mamón. O sea... O sea, güey, y es que eso es... Eso era empezando la partida, güey. No mames. Una mitad de la pinche partida, güey. Qué mamón. ¿Cuál es el carnal que me había... No me sé quién es el que me había reanimado, la neta, eh? No lo puedo creer, güey, eh. De verdad, güey. Ay, güey, no mames, güey. Es que... ¿En serio eres prestigio, güey? ¿En serio eres prestigio, cabrón? No puedo creer que sea prestigio, güey. Y que sea malísimo, güey. No mames, güey. Todos los aliados cayeron. Objetivo perdido. Pues bueno, chicos. Hasta aquí vamos a dejar lo que es el gameplay del día de hoy. Que espero que te haya gustado. De verdad, espero que te haya gustado. Y si fue así, ya sabes, regálame lo que es un super like. Que la verdad, ya sabes que estaría súper agradecido. Y si me ayudas compartiéndolo con todos tus amigos. Que de verdad también me vendrían pinche orgasmeado en cheese, güey. Me vendría pinche orgasmeado en cheese. Así de que, pues bueno, chicos. De verdad, se los agradecería bastante. Si me ayudan compartiéndolo, ya sea bien. Con sus redes sociales, muy bien. Por lo tanto, yo me despido. Y nos vemos en el siguiente gameplay. Cuídense mucho. Les mando... Besos en su pinche nalga derecha. Yo soy Echavid. Y hasta la próxima, chicos. Recuerda seguirme en mi página de Facebook. Y entérate absolutamente de todo lo que va a haber en el canal. Muy bien. Hasta la próxima. Chao, chao, chicos. No mames, güey. O sea, ese güey tuvo que haber droneado desde un principio. No mames.